Saludos mi gente, seguimos avanzando con más temitos, por hoy vamos a enviar esto que se titula Juan Charrasqueado, viejo dice compa, chiquen A toda la gente de caballo por ahí, claro que sí señores Voy a cantarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado en la hacienda de una flor La triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y le apuraba en Charrasqueado, era valiente enamorado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba, en esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que por allá te andan buscando, son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano se le echaron de a montón Estos borrachos les gritaban y soy buen gallo, con una bala clavesó su corazón Creción la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregal, bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el caporal Y a las campanas del santuario están volando, todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando, a un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño, y las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo recuerda con cariño, mirando al cielo llora y besa por su guán Aquí terminó de cantar este corrido, de Juan ranchero, charrasqueado y burlador Que se creyó de las mujeres con sentido, que fue borracho, parrandero y jugador